Hola, muy buenas, bienvenidos a DKHM. Hoy tenemos un vídeo para hablar de un par de proyectos de DKHM para la comunidad, para vosotros jugadores que dirían en PlayStation. El primero que os quiero mencionar es las DKHM Wars, las guerras de DKHM, que será un torneo online de Ichoshima, es decir, un torneo en Teletub Simulator, al que se podrá apuntar cualquier persona. No hay límite de plazas inicial. ¿Cómo nos inscribiremos en este evento? Es un evento abierto para la comunidad de Patreon, es decir, por ser parte de Patreon de DKHM, de cualquier tier, y funciona de la siguiente manera. Bueno, primero, si eres parte de Patreon, hay tres tiers. El tier 1, que son 3€, el 2.6€ y el 3.12€, cada uno con los beneficios. El tier 2, que es el de 6€, y el tier 3, el de los 12€, tienen una y dos papeletas, respectivamente, para un sorteo mensual que hacemos de vales de 70€ en nuestro sponsor Multiverso Warhammer. Eso es en adición a esto, es decir, si os apuntáis a cualquier tier, incluso al tier 1, el de los 3€, que no tiene papeletas para sorteos, también podríais participar en el sorteo, en el sorteo, perdón, en el torneo. Y el ganador del torneo, pues se llevará esto, una caja de vanguardia de IchoSigmar a elegir. ¿Cuáles son las bases? Las bases vamos a utilizar, obviamente, las del circuito, vamos a ser coherentes con nosotros mismos, pero, obviamente, como es un torneo online portal de top, pues va a haber una serie de requisitos, ¿no?, o de condiciones que serán las siguientes. Será un torneo a 5 rondas durante un plazo de 5 semanas, es decir, una ronda semanal. Los Pyreys, los emparejamientos, se harán a través de BCP. Se creará un evento de BCP, y ese evento de BCP para este torneo se publicará en Discord y en el grupo de WhatsApp que tenemos en Patreon, para que la gente se pueda escribir directamente en la aplicación en BCP a ese torneo, ¿no?, a este evento. La fecha límite para finalizar cada ronda serán las 23.59 horas del domingo de cada semana. Después de esto, a lo largo de la noche o mañana siguiente, se mostrarán en BCP los Pyreys, los emparejamientos de la siguiente ronda. El plazo de inscripción directamente en el evento BCP, como os acabo de comentar, será desde el 25 de octubre, es decir, desde tres días de que estáis viendo este vídeo, si se estrena este vídeo, hasta el 10 de noviembre, o sea, unas dos semanas de inscripción, ¿vale? Tras esto, las listas serán públicas para hacer corrección de las mismas entre todos los participantes, con un plazo de correcciones hasta el 15 de noviembre inclusive. El evento comenzará el 21 de noviembre. Tendremos una semana en la que se harán públicos los planes de batalla, que completamente el 17 o el 18, en una sala de Discord habilitada para ello. El Discord de Patreon, perdón, de DHM, se accede a través de Patreon también, ¿vale? Entonces tenemos esta sala de Discord privada donde tendremos esto. Los jugadores quedarán entre ellos para jugar sus rondas mediante Discord o WhatsApp y anunciando en la sala de Discord creada para tal efecto día y día de su partida, es decir, habrá una sala en Discord en la que ponga, por ejemplo, emparejamientos de torneo, algo así, veremos el nombre, ¿no? Pues ahí ponéis, pues yo he jugado contra José Luis el domingo a las 7. ¿Por qué? Por otras razones. Para poder, que tienen que jugarla ahí, en el Discord, va a haber, hay varias salas, mesa 1, mesa 2, etcétera, para que la jueguen de verdad, que no se mañen resultados y que cualquiera, no solamente yo, sino cualquiera que esté en Patreon, cualquier usuario pueda entrar ahí y ver la partida, ¿no? Porque se pedirá que la gente comparta la partida para que cualquiera pueda disfrutar de ello. Siempre y cuando, obviamente, sin hablar y sin molestar, ¿no? Algo que me especificaba aquí, en estas minibases, de que si se diera el caso, pues se podría reportar. Oye, que han entrado aquí flan y me engano y me han estado dando por saco, ¿no? Pues, se reporta. Básicamente he dicho esto, ¿ok? Apuntarse al evento supone que el jugador inscrito tendrá una disponibilidad de al menos 3 días por semana y con tramos horarios diferentes para facilitar los emparejamientos. ¿Esto por qué es? Es para evitar que alguien se apunte y que diga, no, yo solo puedo los domingos de 10 a 12. Oye, estás poniendo en un serio aprieto a tu rival, ¿no? Entonces se pide eso, que tengas un mínimo, un mínimo de disponibilidad para poder jugar. Y cualquier partida, además, podrá ser emitida en directo en los canales de Twitch o YouTube del KHM. Así que si queréis, obviamente se va a apuntar toda la gente del equipo del KHM, voy a jugar yo también. Y, bueno, hay algún gran jugador también, hay gente del Team Team, por ejemplo, que está en el Patreon, que seguramente que jueguen, del Team Spain. O sea, va a ser un torneo que da bastante nivel, ¿no? Y que yo creo que va a ser bastante chulo. Y, bueno, es una forma de poder conectar con más gente, de jugar con gente de todo el país, ¿no? A través de una aplicación como esta, que es Taletoc. Así que aquí lo tenéis. Y esto, que es el artículo con las bases, lo vais a tener disponible a partir del momento en el que esté este vídeo publicado, para que lo podáis leer tranquilamente en la web, en dkhm-warriams.com. Y luego también queríamos retomar esto, que es Sendero y Cruzada 2, que comenzó hace unos meses y hubo un parón por temas personales y demás, y luego lo relanzamos, ¿no? Y estaba buscando el momento en el que poder hacer algún directo de pintura o algo para seguir con el proyecto. No tengo mucho tiempo para hacer el proyecto, para hacer el directo de pintura, pero sí recordarlo aquí, porque hay gente que está participando y por si alguien no lo sabe, o simplemente para refrescar la memoria, ¿no? Que es un reto que dura hasta el 15 de diciembre, en el que hay que pintar al menos mil puntos de un ejército de Hechosimar o de 40K. Subiendo fotos de proceso a Instagram con el hashtag Sendero y Cruzada 2, aquí faltó el 2, tendré que ponerlo, y o S y C 2, etiquetando a dkhm-warriams. Y a finales de diciembre, tras Navidad, sortaremos una caja de vanguardia también de Hechosimar o una Combat Patrol de 40K para el ganador. Ganador será elegido por dkhm-warriams, pues no tendrán en cuenta los likes recibidos por participantes. Es decir, a lo mejor vamos a ir viendo aquí, de hecho ahora vamos a ver algunas imágenes. Pues a mí me gusta más este, pero de repente hay otro que tiene 300.000 trillones de votos, pues va a ganar ese, ¿no? Hay una decisión, por mi parte, pero vosotros habláis. Si hay alguien que tenga muchos likes, pues se tendrá en cuenta. Para votar el premio, debéis también seguir o estar suscritos al canal de Twitch de Dikachem. Es decir, no hace falta dejar ahí el Prime, ¿vale? Simplemente ser seguidores del canal. Cualquiera de sus opciones. O estar suscritos o ser seguidores y más, que eso no cuesta nada. Lo cual os dará la oportunidad, además, en el caso de estar suscritos, de ganar otro premio, ¿no? Si antes de finalizar el plazo, jugáis una partida con ese army que habéis pintado, subiendo fotos y o vídeos en Instagram, donde se demuestre claramente que realmente habéis jugado esa partida, que tampoco somos tontos. Vamos a saber por las fotos si realmente se ha jugado o no una partida. Pues en el caso de estar suscritos a Twitch, tendréis una peleta adicional para el sorteo de diciembre, ¿vale? Esto es un extra que damos para la gente que colabore, que participe en Sendero y Cruzada 2 y que, además, sea seguidora del canal en Twitch. Es un incentivo. Y aquellos participantes que han sido seleccionados se comunicarán directo en Twitch entre el 16 y el 20 de diciembre. Y deberán mandar un correo a dkhmgorems.com, adjuntando una captura de vuestros perfiles de usuario en Instagram y Twitch para poder verificarlo todo. Y ya está. Esto es Sendero y Cruzada. Y que también tenéis el artículo, lo buscáis en la web. Ahí tenéis aquí el buscador, ponéis en Sendero y Cruzada 2 y os apareció. Si no, aquí en Noticias de H&M también aparece. Y entonces, antes de cerrar este vídeo, que queríamos que fuera un vídeo cortito, pues vamos a echar un vistazo a una de las fotos ya de los proyectos que tenemos de dirigentes Sendero y Cruzada 2. Este, que es el último, no sé si están ordenados por fecha, no estoy seguro, que es una Revenant conversionado calabacil. Aquí tenemos el proceso de pintar las cabezas, ¿no? Este Sigma, que tiene muy buena pinta, la verdad. Está muy bien pintado. Enhorabuena a Antonio Puente, Alejandro. Enhorabuena por el trabajo. Muy buena pinta. Esto es Blood Knights, que también tienen muy buena pinta en esta foto. ¿Venemos aquí? Muy buena pinta. Bueno, aquí iniciando un proyecto pintando cositas. Tenemos aquí algo de Nargel también, de Franchard Studio. Unos colores bastante vivos, muy llamativo. No pinta nada mal tampoco, la verdad. El color es súper llamativo, ¿eh? Esto no sé si es de Franchard también. Sí. Muy chulo. Esta es la banda nueva de Nargel que está muy, pero que muy bien. Me llama la atención, tío. Tu paleta de colores me llama la atención. Y tenemos también aquí a Glock Team de Franchard también. Y nada, quería traer este vídeo, pues eso, simplemente para anunciaros las TKHM Wars, cuyo comienzo va a ser ya inmediato, el proceso de discreción, como os acabo de comentar en este vídeo, y podéis verlo en la web. Os dejaré el enlace también de ambos artículos, el del torneo y el de Sender y Cruzada. Y eso, no perdáis nada por participar. Sender y Cruzada es gratis. Solamente hay que subir fotografías, como os he dicho. Y si estáis suscritos, además, en Twitch tenéis otro premio adicional. Y luego las TKHM Wars simplemente es ser patrón de TKHM, aunque sea el tier mínimo, el de 3€. Eso ya a gusto de cada uno, ¿no? Así que nada, aquí os traemos estas dos propuestas para la comunidad, para incentivar, seguir pintando y seguir jugando, que al final de eso es Warhammer, de pintar muñecos y jugar con ellos. Así que nada, aquí os queda el vídeo. Espero que os gusten las propuestas. Y nada, lo de siempre, ya sabéis. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de TKHM. ¡Gracias! ¡Gracias!